Pero en estos casos, los delices, como por ejemplo, que no todo lo que hace la empresa es mala, o no todo lo que construyó en el Perú es malo, creo que eso no le hace bien a la investigación, y menos veniendo de la primera autoridad nacional. Nosotros obviamente lo que queremos como fuerza política, y esa es la reunión que hemos tenido como bancada y transmitimos a ustedes, es que esto no vaya a ser obviamente una novela policial. Queremos que las investigaciones se hagan de manera correcta, eficiente, pero acelerada. El pueblo peruano, la institucionalidad, su fortaleza, la democracia, va a depender de cómo reaccionemos frente a esta situación, frente a unos hechos que no pueden quedar en impunidad. Frente a esto, nuestra bancada considera, además siendo parte del Congreso de la República, como primer poder del Estado, en que es el Congreso el que debe ayudar, colaborar, a conducir las investigaciones de manera correcta, de manera eficiente. Y últimamente nosotros podemos ver que entre las investigaciones pueden estar duplicándose, o pueden estar diluyéndose, o se puede estar perdiendo fuerza en los hechos materia de investigación. Nosotros no queremos que los esfuerzos se diluyan cuando hay que poner mucha atención en los hechos de esta corrupción que hemos sido y que el pueblo peruano es testigo. Es en esa medida y en ese orden de ideas que la bancada ha acordado proponerle a las instancias del Congreso de la República, porque eso va a tener que evaluarse en las siguientes instancias, que están como el Consejo Directivo, seguro, la necesidad de poder más bien fortalecer, unificar esfuerzos dentro de las diferentes investigaciones que se vienen en el Congreso de la República. La Comisión Lavallato, presidida por el congresista Víctor Álvarez, la Comisión encargada de investigar las obras del gobierno del señor Humala, obras emblemáticas, como el gasoducto, como la línea 2, que viene presidida por el congresista Daniel Salaberry, deben trabajar en un solo norte y proponemos justamente la necesidad de concentrar los esfuerzos, de unificar los esfuerzos, de especializar los esfuerzos para que estas comisiones sea una comisión, una gran comisión importante, que tenga todo el apoyo logístico del Congreso de la República. En esa línea que venimos diciendo la necesidad que la Fiscalía, que el Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo actúe de manera eficiente, el Congreso como primer poder del Estado considera que no debe hacerlo y no diluir en una o más comisiones, sino en una sola gran comisión. Esto además de contar con los recursos necesarios, también es importante que los señores de la prensa y los ciudadanos sepan, que proponemos como segundo punto incluir, no solamente Odrebrecht, Odrebrecht es una empresa, hay varias otras empresas que son materia de investigación, porque claro, Odrebrecht es el término que si se puede llamar hoy día más periodístico, pero también hay empresas, personas jurídicas, asociaciones, personas naturales, nacionales, que también tienen que ser invitadas, ya sea o porque son materia de investigación y o porque pueden colaborar para aclarar los hechos. La magnitud de corrupción que indigna al pueblo peruano y que todos somos testigos y cómo hay que enfrentarla, obviamente requiere algunos cambios. La Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial han escuchado el llamado a la lideresa de la oposición que hay con Fujimori un momento. Pero el Congreso de la República como primer poder del Estado también tiene que adecuarse a esos cambios y también tiene que buscar la forma de ser más eficiente en el uso de sus recursos logísticos, personales y es por eso que estamos proponiendo esta necesidad de unificar en una comisión esta investigación relacionada al caso Lavallato que, repito, involucra no sólo a Odrebrecht sino a otras empresas extranjeras, empresas nacionales, asociaciones civiles nacionales, como ustedes han sido testigos en los últimos días, personas naturales, jurídicas que también tienen que participar de estas investigaciones. Dicho esto, un último punto que quiero señalar a nombre de la bancada de Fuerza Popular es dirigirme con todo respeto al presidente de la República, al presidente constitucional. Señor PPK, no le engañe a los cusqueños. Los cusqueños quieren su aeropuerto. No se cusque en decisiones que no corresponden a otras instituciones del Estado. Los poderes del Estado son autónomos. Las decisiones de las obras públicas, ya sean en APP o ya sean en concesiones, son decisiones del poder ejecutivo. Usted es el que gobierna, entiendo. Usted es el que tiene que tomar decisiones, supongo. No se cusque en oficios, porque oficios los congresistas mandamos cientos y no se hacen caso porque no puedo aceptar que el presidente de la República diga que ahora el oficio de una comisión ordena al presidente constitucional. Es inaceptable y es inaceptable, señor presidente, que usted pare el desarrollo del Perú. Los hechos de corrupción tienen que investigarse y como hemos señalado como bancada, lo vamos a hacer de manera eficiente y esperemos que los demás grupos políticos que además ya ha habido un avance en conversaciones apoyen esta necesidad de unir y unir esos esfuerzos. Pero estos hechos de corrupción que tienen que investigarse de manera seria, responsable y firme dentro de todas las instituciones públicas no tienen por qué parar el desarrollo del Perú. No tienen por qué frenar las obras importantes que los peruanos reclaman años lo que usted ofreció en su campaña. El Cusco quiere un aeropuerto, pero no solamente está el Cusco y Chincheros. Están varios proyectos como Olmos, hay varios proyectos esperando decisiones. Así que no le busque cinco pies al gato. Asuma su responsabilidad porque usted es el presidente. Asuma su responsabilidad porque usted tiene que tomar las decisiones. El Congreso de la República no tiene ninguna decisión en los temas relacionados a qué obra se realizan o qué obra no se realiza. Muchas gracias. Es RPP con una transmisión en directo de la conferencia de prensa de la bancada parlamentaria de Fuerza Popular ha sido Luis Galarreta quien ha señalado varios puntos. El primero la propuesta de unificar las comisiones investigadoras en el Parlamento Nacional. La segunda investigar otras empresas relacionadas al caso de... Vamos a escuchar a Luis Galarreta. Si el presidente considera que es bueno es extraño que haya paralizado la obra y repito si ustedes que son periodistas infórmenle a los ciudadanos nosotros presentamos no oficios presentamos proyectos de ley declarando necesidad pública creación de distritos ejecución de obras y ni siquiera esas leyes o proyectos de ley son escuchadas. Entonces ¿cuál es el motivo por el cual el señor presidente se excusa y no asume su responsabilidad en esta decisión? Así que el caso de la adenda le corresponde evaluar y asumir su responsabilidad al ministro y al presidente de la república porque para eso el pueblo peruano le paga un sueldo para que decida no para que se excuse. RPP Noticias con una transmisión en directo la conferencia de prensa del vocero de la bancada Fusquimurista Luis Galarrete se le hace mención además al tema relacionado a la unificación de las comisiones investigadoras. La comunicación continúa permanente esto es un tema que las instancias del parlamento y las bancadas van a conversar van a coordinar nosotros estamos proponiendo frente a los hechos que he detallado la necesidad de unificar de concentrar de unir esfuerzos y no hacer doble esfuerzos y no estar más bien de alguna manera perdiendo la visión por donde deben ir las investigaciones desde el Congreso así como hemos llamado la atención a las otras instancias como Fiscalía Poder Judicial creo que el Congreso y creemos firmemente como bancada política que el Congreso también debe unificar esfuerzos para no diluir las investigaciones así que los demás detalles los veremos pero eso no quiere decir obviamente y dejó claro que la Comisión Lavallato sigue investigando va a seguir su trabajo y lo demás es parte de los acuerdos políticos que se tomarán en las instancias correspondientes. No, no es que se están perdiendo mucho tiempo vuelvo a repetir la Comisión que investiga las grandes las megas obras del gobierno del señor Humala que empezó un poco antes ya viene avanzando o ha avanzado y obviamente hay información importante los hechos que indignan al pueblo peruano que nos demuestra como los últimos gobiernos han habido hechos de corrupción enormes donde hay funcionarios involucrados en varias licitaciones donde hay gente que está desde el sector privado natural o jurídica periodismo etcétera etcétera un largo etcétera nos hace ver que la Comisión que se formó después que la Comisión Lavallato va a tener temas que son muy similares por lo cual no sería lo conveniente ni lo más eficiente tenerlos separados es RPP Noticias con una transmisión en directo en la conferencia de prensa de la bancada parlamentaria de fuerza popular Luis Galarreta que ha mencionado sobre las propuestas y acuerdos que van a elevar por cierto al poder legislativo sobre las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht en muchos temas el parlamento puede emitir algún oficio ojo que este es un oficio que ni siquiera está solicitando este es un pedido del congresista García Belaunde acogido por la con Víctor Andrés García Belaunde que tiene el derecho de tener una opinión acogido por la comisión y es tramitado por el presidente de la comisión ya lo hemos dicho a pesar que algunos no lo quieren repetir eso no es una posición ni del congreso ni de la bancada de fuerza popular y tampoco corresponde al ejecutivo tomar decisiones en base a las recomendaciones o a los oficios o a cualquier llamada a atención de un parlamentario o sea escuchar eso del presidente de la república es como cuando dice mi bancada no me hace caso y me da pena la verdad queremos que lidere el país queremos que el presidente tome decisiones y es una excusa absurda echarle la culpa al parlamento que no tiene nada que ver con el tema del aeropuerto de Chincheros pero si el pueblo reclama las obras que tienen que darse el Perú no puede tenerse esa es la obligación del ejecutivo y del presidente de la república que el Perú tiene que seguir desarrollándose y es obligación de las demás instituciones de fiscalizar y de investigar aquellos corruptos que se llevaron la plata del pueblo peruano es rbp con una transmisión en directo conferencia de presa de la bancada parlamentaria de fuerza popular que se moción del congreso cualquier interpelación a veces se aferran hasta con dientes esta es una exhortación así que cualquier tema de interpelación o de aclaración esa es obligación de los ministros eso no tiene nada que ver repito nuevamente por cuarta vez la decisión de qué obra va de qué app de qué obra pública de qué concesión corresponde al ejecutivo hay un ejecutivo que entiendo nos gobierna aunque mucha gente no lo siente así pero es responsabilidad del señor presidente el aeropuerto de cusco es responsabilidad del gobierno las obras pendientes es responsabilidad del presidente de lujo que tome decisiones y no se excuse en el congreso de la república que en este tema no tiene nada que ver muchas gracias bien así o entonces las declaraciones del vocero de la bancada de fuerza popular Luis Galarreta en compañía además de los integrantes de este bloque parlamentario dando cuenta sobre los acuerdos adoptados sobre la posición además que tiene fuerza popular en el sentido de unificar las convenciones investigadoras en el congreso de la república cuestionando además en otro de los puntos el caso relacionado al aeropuerto de chincheros y la posición que ha adoptado el gobierno y una de las cosas finalmente también que la república de la república